Bienvenido a mi barrio Y dice así Ella quiere conseguir dinero y fama Para sacar adelante la hermana La madre está en el cielo y todo lo está viendo Las hijas con buenos principios ya están creciendo Si escuchas un disparo y están corriendo Él es Julián, la policía lo está siguiendo Y aunque tenga talento no usa la cabeza Pero para robo tiene una gran destreza Corre Julián, Lorenzo estudiando, Lucas soñando, Luisa danzando José por el mundo ya está viajando, Gabriel en la moto está trabajando Arrimo de la salsa suenan los timbales Miguel para sonar nunca tuvo rivales Compone su talento, tiene una gran cultura Como mueve las manos, tremenda sabrosura Los niños al centro de la calle están bailando La gente afuera de la puerta con el guaro brindando Si la calle y el barrio pudiera hablar Mi historia y la tuya la podía contar Una fábrica de sueños para realizar Porque en la vida nunca es tarde para comenzar La calle y el barrio 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 Una fábrica de sueños para realizar Porque en la vida nunca es tarde para comenzar Se llamaba Flor, todo el mundo la quería Hoy la calle anda muy triste, muy fría Era la abuela de todo el vecindario Su historia es conocida por todo el barrio Aquí se nace pa' sobrevivir Siempre sinceros, no hay que fingir ¿Quién más que Rafael lo puede comprender? En busca de trabajo, de dinero pa' comer Y el orgullo del barrio seguro es el doctor Él tiene la solución para cualquier dolor Pero qué triste y vacío está su corazón Su novia lo dejó sin una explicación Y se llama Brian, el que está cantando Cuando estaba pequeño mantenía peleando Soñaba con volverse un día un cantante Y ahora la gente lo llama El diamante Si la calle y el barrio pudiera hablar Mi historia y la tuya la podía contar Una fábrica de sueños para realizar Porque en la vida nunca es tarde para comenzar La calle y el barrio 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 Una fábrica de sueños para realizar Porque en la vida nunca es tarde para comenzar La calle y el barrio